El mundo con esas manos arriba ¡Oh, qué rico! Oye, lo que va a pasar aquí es historia musical Pongan oídos, tú vas a ver que tú verás Sígueme, que voy pa' allá Y el coro dice Tú verás lo que va a pasar Esta noche historia musical Tú verás lo que va a pasar Te digo que la tierra va a tembler Tú verás lo que va a pasar Yo te invito que mi ritmo te ponía a bailar Tú verás lo que va a pasar Oiga, yo vengo de Puerto Rico Tú verás lo que va a pasar Sí, esa es la tierra del jibarito Tú verás lo que va a pasar Pero a donde quiera que yo voy, yo planto banderas ¿Qué verás lo que va a pasar? Oiga, a mí me dicen Germán Oliveira ¿Qué verás lo que va a pasar? Tú verás lo que va a pasar Tú verás lo que va a pasar Tú verás lo que va a pasar Así, así dice mi clave Tú verás lo que va a pasar Yo soy un chororo con clave Por eso tengo la llave Tú verás lo que va a pasar Que te verás, que te verás, que te verás Tú verás lo que va a pasar Con la cintura y los pies Tú verás lo que va a pasar Vámonos pa' el mambo, que aquí no hay más na' Eso es así Tú verás lo que va a pasar Tú verás lo que va a pasar Tú verás lo que va a pasar Mira cómo dice, otra vez Tú verás lo que va a pasar Es que la tierra va a temblar Tú verás lo que va a pasar Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver Yo vine a gozar Tú verás lo que va a pasar Suiza, para ti es mi cantar Tú verás lo que va a pasar Se abra así bonito, aquí te cantas, hermano Tú verás lo que va a pasar Con este cuadrón, brigada Tú verás lo que va a pasar Que ponen a la tierra a temblar Tú verás lo que va a pasar El ritmo se baila con la cintura y los pies Tú verás lo que va a pasar Baila, baila, pero que cogele el baile Tu verás lo que va a pasar Tu verás, tu verás, tu verás, tu va a ver Tu verás lo que va a pasar Vamos pa' el mambo, papá Vamos ¡Anonso! ¡Rico! ¡Vamos! Tu verás, tu verás, tu verás, tu va a pasar Tú verás lo que va a pasar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Se baila sabroso! ¡Se baila sabroso! ¡Se baila sabroso! ¡Se baila sabroso! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Se baila sabroso! 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 Ludwig Alfonso on the drums on the great percussion department